¡Tres años en YouTube! Bueno amigos, no sé cómo se verá hoy el vídeo porque he configurado la cámara porque pensaba que la tenía mal configurada y no sé cómo se va a ver el vídeo. Si se ve un poco borroso, lo siento, no volverá a pasar. Hoy hace tres años que grabo y subo vídeos para YouTube. Bueno, hoy no. Es el sábado, lo que pasa que lo grabo un lunes, pues por eso de que si el sábado no puedes y todas estas historias, ¿no? Bueno, ya me entendéis. Ya sabéis, algunos, que en este tipo de vídeos, pues cuento más o menos lo que me ha pasado en este último año. Como ya sabréis algunos, este canal empezó, pues, contando mis historias, estando en la mierda, ¿no? O sea, contando cómo entré con la enfermedad, cómo salí más o menos, cómo salí realmente y tal. Y luego ya vinieron los cómics y figuras y tal. Y bueno, pues, lo más destacable ha sido a finales y a principios de año porque estuve ingresado tres semanas en el hospital por una neumonía muy bestia. Una cosa buena que saqué de allí es que le pude decir a un médico, porque veréis, él me dijo que porque no acudí antes y yo le dije claramente, porque es que ya no me cayó nada, de que estaba harto de ir y que me dijesen, pues, otros médicos de que ¿qué haces aquí? O la de triaje, ¿no? Porque es la enfermera o enfermero de triaje. Se te encaran diciendo ¿qué haces aquí? Y tendrías que estar en el ambulatorio. Yo en el ambulatorio, perdona. Y de todos los casos, ni uno se podía tratar en ambulatorio. Ni uno. Porque, bueno, ya sabéis que tuve una infección, una otitis bastante grande este verano, que lo pasé bastante putas y al final tuve que ir pagando. Me soplaron 200 euros por una puta otitis. Que esto ya es otra historia, ¿no? Me dicen que por qué no había llegado antes, porque estaba muy hecho polvo, ¿no? Y le digo eso porque estaba harto de ir y de decir es que no tendrías que estar aquí, no tendrías... tendrías que haber ido primero al ambulatorio. Y yo, no, colega. Cuando yo me encuentro mal, mal, voy a urgencias. No voy al ambulatorio porque tengo malas experiencias con el ambulatorio. Sí, sí, es así. Y aparte me dijeron que pasase lo que pasase cuando en 2015, pues, estuve tan jodido. ¿Qué pasase lo que pasase? ¿Viniese urgencias? Pues yo, pues, cumplo. ¿Por qué no puedes cumplir como médico tú? ¿Qué pasa? ¿No tienes ganas de trabajar? Bueno, pues, ¿a quién le siente mal esto? Pues que se joda. Lo siento mucho, pero es así. Porque es que parece que hay algunas personas que les cueste, ¿no? Trabajar. Pero bueno, este médico me atendió muy bien. Por eso me hizo de todo. También me encontré con una enfermera que la tuve en la UCI, haciendo de prácticas. Y me hizo, pues, ilusión verla. Porque dices, coño, después de cinco años casi estás trabajando aquí, te vuelvo a ver, veo cómo estás y veo que te va bien, ¿no? Pues, de puta madre, ¿no? Dentro de la mierda en la que estaba. Bien, entonces me ingresan. Me voy para arriba. Me dicen, al final, que es una neumonía bastante tocha, ¿no? Vale, ¿a raíz de qué? A raíz de unas cuantas radiografías, a raíz de unos cuantos análisis y a raíz de un tag. Esta es una. La segunda. Descubren que soy diabético. Y yo... ¿Diabético? Pero si me he hecho análisis o me han hecho otros análisis y jamás me habían dicho que tenía el azúcar alto, ¿no? Pues, se ve que sí. Pues, ala, pues, diabético. A tomar por culo. Vete a saber desde cuándo soy diabético y desde cuándo debería de haberme tratado, ¿no? Pues, apa, a tomar por culo. Porque yo no subía ningún síntoma, ¿no? Porque muchos dicen que uno de los síntomas que hay es que tienes mucha sed y no te sacias. Y yo, no, yo bebía y a tomar por culo, ¿no? Y, apa, y adeo. Y dices, coño, me chocó bastante. Y ya lo que me remató total es uno de los días que estaba ingresado empecé a vomitar, ¿no? Estuve un día vomitando y me decidieron hacer otro tag. Y ahí es cuando descubrieron que tengo una hernia en el intestino. Sí, toma ya. O sea, que tengo que operarme sí o sí. ¡Plasca! ¡Vaya putada! ¡Vaya putada! O sea, me da miedo que me vuelvan a abrir, ¿no? Porque me da miedo que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó cuando me operaron la primera vez. O sea, no que me operen, sino el hecho de despertarme, ponerme nervioso, no saber dónde estoy y volverme loco, ¿no? Porque más o menos es lo que pasó. Y me da miedo esto, de estar desorientado y todas estas nietas y que salga mal. Pero bueno, la única cosa que me reconforta de alguna manera es que el cirujano, pues, es el que me salvo la vida. Seguramente, espero, es el que me va a operar y tengo mucha confianza en esta persona. La verdad es que sí. Pero es una putada, porque yo no tengo ganas de que me vuelvan a abrir. Pero bueno, aún falta saber si me pueden operar del pie. O sea, que serían dos operaciones. Entonces, esto ha sido lo más gordo, lo más bestia, ¿no? Unos días más tarde de salir, bueno, unas semanas más tarde, tengo una visita con la neumóloga para saber cómo voy y tal. Y me mandan a hacer una prueba que estas pruebas antes se hacían en un hospital, que era quedarte a dormir y te monitorizaban, pues, mientras dormías, ¿no? Para saber si necesitaba oxígeno por la noche, bueno, una máquina que me tirase presión de aire, o yo qué sé qué historias es esta máquina, ¿no? Para, porque si necesito solo oxígeno, pues solo es oxígeno. Pero no, resulta que tengo apnea. Cágate los cojones. Y sí, sí, estoy usando esta máquina de aquí. De hecho, no sé si se aprecia mucho las marcas de la máscara, pero bueno, ya se verá. Uso esta máquina. También os pongo una foto de cómo queda el cacharro, que el primer día sí es incómodo que te cagas, pero luego te acostumbres y, bueno, ahora eso sí, como intentes respirar por la boca, se te va el aire y te ahogas. Eso está claro. Ya es lo primero que te dicen. Y yo dije, coño, y si me pasa por la noche, no pasa nada, porque es instintivo a la que te pasa un poquito, cierras la boca y punto. Y es así. Pero yo sé más, pues lo quise intentar a la primera vez. Y dices, coño, sí, sí, porque abres la boca y te sale la presión ahí del aire por ahí y dices, coño, bueno, estos me han dicho que si me adelgazo, pues la máquina se va para afuera, o sea, que me tengo que adelgazar sí o sí, que de hecho hay personas que dicen que me he adelgazado un poco. Yo no lo sé, pero bueno, es irme visitando y irme controlando y tal, ¿no? no me operan ahora. Me operarían de la hernia si fuese de urgencia, si me volviese a pasar lo mismo, que volviese a vomitar y todo esto, porque bueno, que espero que no pase. Entonces me han dado, he tenido dos visitas, han dicho que tengo que perder peso, porque con el peso podría ser que, bueno, podría ser no, que seguramente, pues, lo que hiciesen no servía de nada, porque se volvería a salir la hernia y una operación para nada. Y dices, no, coño. Entonces tengo que adelgazar y ya está, y adelgazar. Y también, como estoy con la diabetes esta de los cojones, pues, bueno, pues, no me es tan difícil, porque como tengo que, según qué cosas, no puedo comer, o comer mucho menos, que tampoco es que yo coma, yo estaba así, y bueno, yo estoy así por comida mierda, y ya está, básicamente, y esta comida se ha eliminado. Así que me dijeron que alguna vez puedes, bueno, lo típico, ¿no? Pero ya, pero no es habitual ya. Bueno, respecto a qué planes tengo para el canal, pues, espero continuar con mis historias de cómics, espero continuar con mis unboxings, y espero que la gente, pues, se siga suscribiendo, porque, a ver, no sé cuántos suscriptores tenía cuando hice el vídeo de los dos años, pero sí que hemos subido, pero bueno, va poco a poco. Yo intento hacer los vídeos lo mejor que puedo, con las máximas ganas posibles, y bueno, pues, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis una oportunidad al verlo, y bueno, pues, nos vemos en un vídeo de cómics, o en un vídeo de figurillas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!